JUEVES 2 DE MARZO El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Juan 14.9 Imitamos a Jehová cuando imitamos las cualidades y la manera de tratar a otros de Jesús. Por ejemplo, la ternura con la que trató a un leproso, la empatía que le mostró a una mujer que tenía una angustiosa enfermedad, y la compasión con la que trató a quienes habían perdido a un ser querido. Marcos 1.40 y 41 Y 5.25 al 34 Juan 11.33 al 35 Cuanto más nos esforzamos por ser como Jehová, más cerca estamos de Él. Si seguimos los pasos de Jesús, no nos distraeremos con este mundo malvado. Su última noche en la tierra, Jesús pudo decir, He vencido al mundo. Juan 16.33 Lo que quiso decir es que se negó a permitir que este mundo influyera en sus metas y en su manera de pensar y actuar. Se esforzó por nunca perder de vista el motivo por el que había venido a la tierra. Santificar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios, santificar el nombre de Jehová. ¿Qué haremos nosotros? Hay muchas cosas que podrían distraernos. Pero, si nos concentramos en hacer la voluntad de Jehová, como hizo Jesús, nosotros también lograremos vencer al mundo. Primera de Juan 5.5 Suférele Suférele Gracias.